El titular de la Secretaría de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, informó hubo en este 2014 una disminución de mariposas monarca a los distintos santuarios, como el del Rosario, en donde se reportó hasta un 20% menos que el año pasado. Guillermo Valencia Reyes oficializó la mañana de este jueves su solicitud de licencia al cargo de presidente municipal de Tepalcatepec por 60 días. El edilpiriista turnó la solicitud al cabildo de Tepalcatepec, cuyos integrantes deberán analizarla y en su caso aprobarla y designar un alcalde interino. Roberto Monroy, secretario de Turismo en la entidad, afirmó el sector turístico sí ha sido bastante golpeado debido a los actos de violencia que han acontecido en el territorio, aunque aseguró existe un antes y después tras la visita de Enrique Peña Nieto. Descarta el alcalde de Paracho, Nicolás Salapa Vargas, apoyo a los autodefensas para que ingresen a la meseta purépecha de Michoacán porque se antepone a usos y costumbres de la población. También negó que los habitantes de esta región se vayan a frenar un posible ingreso de estos grupos. Con la finalidad de incrementar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos en Michoacán, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, ICADMI, y la Secretaría de Turismo Estatal, SECTUR, signaron un convenio de colaboración. Con una inversión de 790 mil pesos en total, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán hizo la entrega de apoyos correspondientes a los programas de desarrollo cultural para la atención de públicos específicos y desarrollo cultural de atención a la juventud. El secretario de Turismo de Morelia, Enrique Rivera Ruiz, aseguró que tras los hechos de violencia que se han registrado en la entidad, la ocupación hotelera en la capital del estado en lo que va del año solo ha disminuido un 2%. Cuasar TV, las noticias en breve.